Vamos a seguir con la diputada María Elena Laurnaga de Uruguay, está allá en el extremo de la mesa, ella es diputada por el Frente Amplio, es socióloga y es politóloga. Muchas gracias, bueno, gracias por la invitación, gracias por la presencia de todas y de todos. Es difícil focalizarse, yo no quisiera, o sea, quisiera optar por una estrategia de presentación breve por el tiempo que tenemos, por el perfil de las participantes y de los desafíos que tienen las integrantes de las altas autoridades de Mercosur. En materia, todos nos caemos, nos caemos nosotras. Sí, caemos más. Entonces quisiera focalizar los breves minutos que tengo en algunos aspectos que tienen, más que relatar qué pasa en Uruguay, que lo podemos tomar como un tema de fondo, quisiera plantear algunos temas de reflexión que en realidad son mi propia preocupación y la preocupación de mujeres y hombres con los que conversamos, pero que me parece que estamos en esta instancia, en este encuentro y en los días que van a estar acá en un momento, en una oportunidad de recoger algunas cosas muy interesantes. La primera de ellas, yo quería destacar algunas cuestiones que pueden haber aparecido como conceptuales en la presentación de Marcela Lagarde hoy en la mañana, pero que de alguna manera me parece que tocan un tema profundo, que es si no tenemos que revisar o focalizar la agenda política en una conjunción de la agenda feminista y la agenda política que necesita repensarse y revisarse. Hay un momento, me parece que estamos en un momento en donde hay que entender bien por qué pasa lo que pasa, y yo quiero decir, recuperar muy brevemente, hacer referencia muy brevemente a conceptos que ella hoy planteó y decía, bueno, la materialización sincrética del género en la presencia de las mujeres, hablaba de la mujer en la modernidad democrática y de cómo, bueno, en esta modernidad democrática aparece como igualdad, la presencia, el cuerpo aparece como igualdad, y por lo tanto creo que sugería de alguna manera la eliminación del cuerpo, y esa cierta aceptación de la eliminación del cuerpo como una forma también de resistencia o de combate del esquema más liberal, tradicional, conservador, democrático. Esa presencia que aparece como igualdad y que ya decía, nos obliga a todos, nos orientó a todas a apostar a la democracia, a la democracia igualitaria. Bueno, qué logros tenemos y qué déficit tenemos y cómo estamos alertas igual a esa cuestión. Decía otra cosa muy importante, hemos logrado en esta modernidad democrática de igualdad o de igualdad formal o igualdad aparente, el reconocimiento de algunos derechos, decía Marcela, pero también aparece como contra revolución, diría yo, como reacción, aparece la fragmentación en forma inmediata de esos derechos. Cuando nosotros hablamos de pobreza, no voy a entrar en los detalles del Uruguay o de cualquier país de la región, cuando hablamos de pobreza enseguida se habla de la focalización de las políticas y las políticas de género tienen que dar lugar a las políticas para pobres, niños o para el sistema de cuidados, no hay plata para el sistema de cuidados, entonces hay que sacar de otro lado, o sea, se produce un proceso de fragmentación incluso en la estrategia institucionalizada de trabajo con esa herramienta, con esos objetivos que ella planteaba. Pero esa fragmentación también es una fragmentación simbólica, una fragmentación en la construcción cultural. Bueno, las mujeres ya consiguieron estar en el Parlamento con una cuota, ahora qué quieren más, las mujeres ya consiguieron la ley de interrupción voluntaria del embarazo, o las mujeres y los hombres ya consiguieron el matrimonio igualitario. Aparecen enseguida las reacciones fragmentadas a esos logros que no se hacen universales como se decían hoy en la mañana, pero que a mí como diputada de Uruguay, diputada en este periodo, no tengo experiencia parlamentaria prolongada, más bien lo estaban mirando desde otro lugar a este tema, desde la militancia político partidaria, desde el trabajo universitario, qué sé yo. Me parece que estos mecanismos de reacción se producen siempre, no sólo con los temas de género, pero particularmente con la expansión de derechos de ciudadanía de las mujeres y de los hombres, o con esta nueva generación de derechos, aparece siempre en, cómo te voy a decir, en la base más dura de transformación de la democracia o de las sociedades democráticas, que son las resistencias institucionales. En Uruguay podríamos decir que una de esas bases más duras, conquistamos determinadas libertades en el campo de lo político o en el campo de los derechos, sin embargo aparece una resistencia en el campo del poder judicial, hoy es 20 de mayo, todos vamos a ir a una marcha por los desaparecidos, por la justicia y por la verdad acá en el Uruguay, seguimos después de 8 años de gobiernos de izquierda en el Uruguay, con compromisos políticos de la izquierda en la situación actual, seguimos peleando por esa cuestión. Sin embargo, ha habido una reacción institucional, tal vez de las instituciones más duras, estoy hablando del poder judicial, estoy hablando de la Suprema Corte de Justicia, pero del poder judicial en general, en donde se materializan o donde se concretan esas evidencias de presencias que son simbólicas, que son culturales, que demoran muchos años en cambiar. O sea, nosotros hemos podido trabajar o estamos trabajando con una parte de la superestructura, con las normas o con las leyes, que fue para lo que me invitaron que estuviera hoy acá. Sin embargo, hay otro sustrato que ha sido profundamente difícil modificar, expandir la magnitud de las leyes, pero también cambiar aquellos sustratos que consideran que la conquista de esa legislación es una igualación absoluta. Voy a poner ejemplos más concretos. Nosotros vamos a tener ley de cuota por primera vez en el Uruguay. Se aprobó una ley de cupos para mujeres del 30%, acá está Margarita y otras mujeres que fueron las grandes luchadoras, o estuvo Mónica hoy también, las grandes luchadoras de esa lucha. Se aprueba la ley de cuotas, 30% de cupos para mujeres, por una única vez, porque el sistema electoral es un sistema ampliamente mayoritario, cada vez que vas a cambiar algo electoral en Uruguay tenés que tener dos tercios de las cámaras poder cambiarlo, no alcanza con tener la mayoría. La reacción de la Corte Electoral, una institución de las que estoy hablando, que tuvo, que tenía la competencia de reglamentar la ley, fue la de decir, bueno, una en tres, pero una en tres en cualquier orden, o una en tres en cualquier lugar, en la ley de pleno, habrá acabado de hacer las informaciones posibles. Otra ley interpretativa de la ley de cuotas, que es la ley de cuotas por una única vez en el 30% de los cargos parlamentarios, cada tres cargos por lo menos uno tiene que ser del otro sexo, es una cuota de género, en ese sentido. Hubo que elaborar otra ley, el poder legislativo, tuvo que interpretar para que un organismo, claro, del poder ejecutivo, tuviera que superar, digamos, o evitar esa fragmentación o esa discriminación o ese encubrimiento del objetivo general que se estaba planteando con esa ley. En este momento, bueno, la ley de cuotas es permanente para las direcciones partidarias, pero no es permanente y rige por una única vez para la integración del Parlamento, tanto Senado como Diputado. Las peleas son varias y enormes y dificultosas. ¿Cómo hacer para que esta ley sea permanente y no refiera solo a un periodo, o por lo menos a X periodos, hasta que la equidad o la igualdad o la paridad sea una realidad en el país, etcétera? Pero estas cosas descubren otras cuestiones, aquellas construcciones simbólicas incluso dentro de los propios sectores partidarios que intentan modificar o cambiar, transformar. Dentro de la izquierda, en el Uruguay, tenemos un conjunto importante de mujeres y de hombres y algunos sectores políticos expresamente que se sienten muy incómodos con esto del cupo de la cuota y que por lo tanto lo ven como una discriminación, a la discriminación positiva. Entonces el argumento de la igualdad de condiciones para los liderazgos, para las élites, para quienes han dirigido los procesos revolucionarios de transformación, etcétera, para quienes estamos en las mejores y óptimas condiciones de competencia en el mundo del poder, ese discurso de la igualdad que termina siendo en el fondo una prevalencia de aquellos patrones de los que hablaba Marcela Lagarde hoy de mañana, también se han incorporado en la izquierda y por lo tanto hacen esto difícil. Otro ejemplo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, bueno, es una ley que costó mucho, que ya fue aprobada en el periodo anterior, que fue vetada por el Presidente de la República de Izquierda, como ustedes saben, Presidente que pertenecía a mi sector, además dentro de la izquierda, esa ley fue vetada, hubo que votar nuevamente esa ley haciendo concesiones porque esa ley, hubo personas de izquierda, representantes de la izquierda que no la votaron, se consiguieron algunos votos más y más allá de que la gente está a favor mayoritariamente en relación a esta ley, el posicionamiento público frente al electorado, frente al caudal electoral, frente a la ciudadanía de algunos actores que sabemos que están a favor y que además practican la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de ilegalidad hace muchos años, sin embargo resisten públicamente a esa incorporación. Bueno, estamos en un momento bastante complejo en relación a esta cuestión, no hay una legislación permanente, esta legislación está siendo interpelada, apelada con una convocatoria a un eventual referéndum para derogarla, pero bueno, es una ley que divide al país y que de alguna manera genera situaciones de tensión al interior de la fuerza que lo impulsó de la izquierda y obviamente también al interior de las demás fuerzas, pero sobre todo genera una segmentación importante entre las mujeres que estamos a favor de esa ley como un derecho o por lo menos como una manera de reducir la ilegalidad, la corrupción, el negocio, la clandestinidad, todo lo que hay detrás y otras mujeres incluso de distintos sectores que bueno, que se posicionan distinto ahí, o sea la conquista de un derecho tiene como reacción también la defensa o la radicalización de la defensa de las bases estructurales más tradicionales en relación a ese derecho y reaparece la fragmentación desde otro lugar, no desde el no explícitamente sino desde a veces el no apoyo directamente. Podemos seguir con el tema del matrimonio igualitario, bueno, ahora ya tienen lo que querían, esto es una concesión, etcétera, etcétera. Detrás de estos, digamos, de estos ejemplos, yo creo que lo que está sucediendo es que hay que... yo siento que hemos empobrecido el discurso feminista en el campo de la política, o hemos empobrecido el discurso político en el campo feminista, no sé cómo decirlo. La pelea por una agenda materializable, objetivable, nos ha hecho tener dificultades para entender el sustrato, el fondo del porqué de estas resistencias culturales o institucionales a las transformaciones. Lo mismo sucede con las negociaciones transversales, digamos, entre mujeres, creo que la relación entre mujeres de movimiento de mujeres, mujeres de movimiento político, mujeres políticas, que estamos en la política, hubo un tiempo que fue muy tenso, hubo un periodo prolongado donde la agenda unificó esto, y yo creo que ahora lo que se necesita es como revitalizar los fundamentos teóricos, conceptuales y después políticos del discurso. Me parece que en este plano hubo algo que... la referencia al feminicidio que hizo Marcela Lagarde, que yo hubiera preferido mayor profundización en eso, no es solo un tema, lo que a mí me cerró algo hoy cuando ella hablaba, por eso digo que estoy pensando en voz alta, no es solo un tema de la agenda, o tal vez el más importante de los temas, es el tema de la presencia o la no presencia del cuerpo, que aparece de esta manera, que aparece, hemos logrado que eso salga de lo privado para pasar a lo público, pero todavía no hemos logrado que aquellas acciones públicas, políticas, las políticas públicas o las acciones colectivas se traduzcan en un grado de eficacia mayor para tratar de entender que eso es una resistencia de la sociedad en su conjunto, no de los violentos o de las violentas, que es una resistencia de la sociedad hasta al gesto más mínimo que tiene que ver con universalizar la pelea en el plano de la política por esa defensa. No es un tema más de las agendas de las mujeres de negro los jueves, o no es un tema más de la atención múltiple y diversa que por suerte se ha expandido en el país a situaciones concretas o materiales de violencia. Es una pregunta que tiene que ver con la presencia o con la ausencia del cuerpo de las mujeres física y simbólica en esta agenda. Yo estaba, y no sé si seguiré estando, seguramente no, porque estaba haciendo una suplencia en el Parlamento del Mercosur, que lamentablemente no funcionó y posiblemente se revitalice con el reingreso de Paraguay y eventualmente, bueno, ustedes que están en la reunión de altas autoridades del Mercosur, ¿por qué hemos tenido tanta dificultad de construir una agenda regional? ¿Por qué hemos tenido tantas dificultades de traspasar las herramientas regionales Parlatino, Parlasur, Mercosur, Unasur, lo que fuere, las herramientas políticas regionales para estructurar agendas políticas, no partidarias, políticas, efectivamente estructuradas, efectivamente estructuradas en este tema? Bueno, en los organismos regionales todavía la presencia de las mujeres es más minoritaria, no estoy hablando de la reunión especializada de la mujer que ahora se llama como es la reunión de altas ministras y altas autoridades del Mercosur, estoy hablando en general de las representaciones en los parlamentos regionales. La presencia de mujeres en los parlamentos regionales es tan baja como la nuestra, de 14%, somos 12 parlamentarias en el Uruguay hoy, en 130. No solo la presencia de las mujeres, miro en particular a Brasil, porque Brasil tiene una enorme delegación, por ejemplo, en el Parlamento del Mercosur, sino la capacidad o la posibilidad de construir una agenda regional de mujeres y de hombres que traspase o que traspase transversalmente estos organismos. Entonces yo creo que hemos hecho esfuerzos para articular a las mujeres de izquierda, las mujeres progresistas, desde distintos programas y de distintos proyectos, desde la sociedad civil, desde las fundaciones, desde los propios partidos, aún dentro de los propios partidos. Tenemos enormes dificultades para configurar esta agenda transversal, porque la agenda político general o la agenda común de los partidos progresistas o de los partidos liberales o de los partidos conservadores, sobredetermina en el plano de lo regional la presencia de esta dimensión de análisis o de esta agenda, que no tiene por qué ser una agenda exclusiva de las mujeres, del Mercosur o de las mujeres que estamos en los organismos de la región. Yo termino diciendo, porque sé que ya es tiempo, me están haciendo señas acá, termino diciendo que me parece que necesitamos esta rediscusión, esta profundización entonces conceptual de feminismo y política o de política y feminismo para interpretar adecuadamente el sentido de algunos temas que parecen ser los más fuertes de la agenda, porque es donde se mata más, pero que tiene un sentido último que todavía no hemos logrado instalar en la agenda pública. Y todavía nos enfrentamos con estas dificultades que me parece que son infinitas. Seguimos conquistando, entre comillas, con muchas dificultades de aplicación real, derechos formales, pero en la realidad seguimos manteniendo un nivel de fragmentación en la interpretación de las causas y las terapias posibles para atender las desigualdades reales, efectivas. Bueno, eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias.